Ya estábamos en contacto con Leonardo Cuellar, hoy juega la selección femenil, inicia el premundial allá en Estados Unidos en contra de la selección de Costa Rica. Leo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Gerardo, ¿cómo están? Buenas tardes. Te extrañamos acá. Fuiste a la moleta hace cuatro años. Sí, ahí voy. Les caigo para el partido de Martinica, ojalá. ¿No? Pues ahí está el paquete, Leo, clasificar a la Copa del Mundo. Estás tranquilo, me parece que has hecho un buen trabajo ahí con la selección. Sí, venimos con el compromiso, que es muy importante para nuestro programa, para que se siga creciendo y se siga armando. A lo mejor hasta más rápido de lo que lo hemos hecho, que podamos participar en este próximo Mundial. El equipo ha trabajado con muy buena actitud, tiene un muy buen momento futbolístico. Y ahora solo a que empiece el partido y a poderlo confirmar ya dentro de la cancha, que desde luego no deja de ser una experiencia fuerte por esta jugadora. Están jugando hoy contra Costa Rica, después jugarán contra Martinica y contra Jamaica cierran. El que gane las semifinales es el que va al Mundial prácticamente, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos el compromiso partido por partido, pero viendo un poquito más lejos es ganar el grupo para evitar Estados Unidos en el cruce. Claro. Y tener más chances de poder clasificar ya en estas semifinales. Leo, buenas tardes. Te saluda Luis Castillo. En esta eliminatoria ahora hay tres boletos y medio. Es decir, los dos ganadores de las semifinales van al Mundial y el ganador del tercer Mundial también va al Mundial. El tercer lugar. El tercer lugar, perdón. Y el cuarto lugar juega una reclasificación contra Ecuador de la Conebol. Yo recuerdo que no se habían dado tantos boletos para la CONCACAF y tomando en cuenta que no está Canadá, que es la otra potencia, pues pareciera que se le abre el camino para que México esté sin problemas en el Mundial en Canadá el próximo año. Pues sí, tenemos que confirmando con nuestro accionar en la cancha, como ves, siempre hay un cambio de generación, porque como las muchachas, pues se dedican a esto profesionalmente, se casan, empiezan a ejercer sus profesiones, y siempre hay una necesidad de hacer un cambio de un Mundial a otro. Pero este equipo viene apuntalado por jugadoras de sus 20, que también ya han jugado sus Mundiales, sus 17, sus Mundiales, sus 20. Entonces, son generaciones que tienen una formación internacional, pero desde luego ahora que confirman a nivel de selección mayor. Ahora, Leo, están en Kansas. Se va a jugar el estadio de la Major League Soccer, ¿verdad? Sí, un estadio precioso. Estamos arribando aquí para ver el partido de Trinidad de Jamaica contra Martinique, para estudiar rival desde los siguientes dos días. Y la verdad que finalmente sí, creo que Estados Unidos ha hecho un verdadero plan de trabajo para desarrollarlo en toda la estadio, y este estadio es un ejemplo de ello. Oye, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué destacarías de esta generación de futbolistas? ¿Quiénes son? Para que la gente sepa más o menos los pilares de este equipo. Digo, conocemos muy bien a Ceci Santiago, pero ¿nos podrías platicar un poquito más de este equipo mexicano que va por este boleto a la Copa del Mundo? Sí, Ari Romero, que es de las niñas que tenemos así que de casa en la liga de Estados Unidos, que jugó el Mundial sub-20 hace dos años en Japón. Lo mismo a Bianca Sierra, que también está jugando en la liga de Estados Unidos. Y Mónica Alvarado, que fue al Mundial a placerada en Alemania, pero que no tuvo la oportunidad de jugar un solo minuto. A Paulina Solís, que es la jugadora más joven que tenemos como lateral izquierda, es ya nacida en 96. Después de media cancha, Marlene Blanqués, de la cual ustedes se han oído mucho en los últimos años, pero sigue siendo una jugadora joven que jugó también en el Mundial sub-20 hace dos años y jugó en el Mundial de Alemania Mayor. Liliana Mercado, también una jugadora de 188, o sea, de las que puede pensarse de más experiencia. Stephanie Mayor, nacida en 91. Mónico Campos, que ahora ya se convierte en la veterana de nuestra eliminación inicial, y que es de las que han nacido en 97. Y Alga Javier Rua, Lónica Pérez, que es de los Estados Unidos que nos dio el profesor. Pues muy bien, Leo, la verdad que no sabes que me dio mucho coraje el no poder estar ahí con ustedes, les deseo la mejor de las suertes, eres un hombre trabajador y eres un hombre que has llegado a la Copa del Mundo ya, y que ahora tienes una gran oportunidad para repetir con un cuadro, me parece, muy competitivo. Y lo que decía Luis, es muy cierto, o sea, si no está el segundo gran equipo de CONCACAF, que es Canadá, creo que se abre el cabillo. Ojalá, Leo, esperemos a ver si nos podemos alcanzar por ahí por semifinales, pero por lo pronto es muchísima suerte desde acá, sabes que estamos siempre pendientes de tu equipo. Es un abrazo a todos y guardamos una agradable experiencia de lo que vivimos con sus transmisiones allá en Cancún, y les deseamos la mejor de las suertes y todo lo que está haciendo ahora. Fuerte abrazo, Leo, para todas las chicas también. Muy bien, gracias. Gracias a Leo, el director técnico de la Selección Nacional Mexicana Femenil. Las semifinales serán en Filadelfia. ¿Filadelfia? Ah, sí, sí, vamos, ¿no? Sí, la final también es en Filadelfia. ¿Puedo ir, David, a Filadelfia? Sí. ¿El pase al Mundial? Sí. ¿Al queso Filadelfia? No, a Filadelfia, a Pensilvania. Están en Kansas hoy, juegan después. El Philly Cheese Steak, es buenísimo. En Chicago, el tercer partido en Washington, y después si avanzan a semifinales van a Filadelfia. O sea, en teoría México le tendrá que tocar un boleto directo, ¿no? No creo que tengan que sufrir demasiado por clasificarse esta Copa del Mundo. Y como dice ahí, es terminar en primer lugar para evitar a Estados Unidos. ¡Gracias!